¿Qué pasó? Salve bebé, estoy afuera ¿En serio viniste? Está bien, ahorita salga Papá quiero hablar contigo Te escucho hija De verdad lo quiero, nuestro amor así de hermoso Cada momento a su lado, para mí es maravillosa Me escucha, me aconseja, me comprende si estoy triste Con él aprendí que la sinceridad existe Papi por favor, no impidas nuestro romance Señor, yo estaré con ella, pase lo que pase Juntos somos un equipo y eso nunca va a cambiar Igual tú te enamoraste, no me lo puedes negar Desconozco su situación, seguro no fue fácil Hoy los tiempos han cambiado, sé que su princesa es frágil Yo no quiero hacerle daño, es más prometo cuidarla Como se lo he dicho, siempre voy a respetarla Normal es un buen chico Sé que le quito su cel y hasta que de mí se aleje Se lo piensa devolver, quiere que vaya a otro estado Pero no me quiero ir, no comprende esas ideas de quererme reprimir Me enamoré de su hija y no me quiero alejar No te pido demasiado, solo una oportunidad Siempre estaré con ella para poderla cuidar Es imposible ocultar un sentimiento de verdad Me enamoré de su hija y no me quiero alejar No te pido demasiado, solo una oportunidad Siempre estaré a su lado para poderla cuidar Es imposible ocultar un sentimiento de verdad Mamá nunca más dejado sola, no lo hagas ahora Es mi primer novio, me quiere y me valora Igual ella me quiere, siempre me lo demuestra Platicamos por horas, casi nunca se molesta Lo nuestro es algo sano, nos seguimos conociendo No soy vago ni malandro, no gano nada mintiendo Déjeme salir con ella, pido su consentimiento Si tengo que cambiar, así le juro que lo intento A la hora que me diga, ella va a estar en su casa De verdad que sufrirá, así nos mantiene a distancia Gracias por no tener dinero, le juro que trataré De mejorar mi condición, trabajando me esforzaré Oye, un ritmo en su vida que la haga sentir menos Que no la deje salir haciéndole escenas de celos No lo sé, pero la amo y siempre así será Y aunque me partes de él, papá, lo nuestro seguirá Dígame señor, me deja salir con ella De ninguna manera, ya te dije que ella se ve con su tía a otra ciudad No quiero que anden juntos, ella no es para ti Entiéndelo muchacho ¿Bueno? Amor, ya ves que tus padres se siguen negando, eh No quiero estar así Te propongo algo Escápate conmigo ¿Qué dices?